Comprando hierro viejo, batería vieja, motor vieja, nevera, comprando dominio, pobre calamina, hierro viejo, compramos Y un corre corre, el parate ahí, y un corre corre, el parate ahí, y dale plátano grande a 5 pesos Hoy yo amanecí con ganas de beber y con ganas de vivir Porque dos no vamos a morir, trae tequila, trae champaña, trae cerveza, papá, pa la mesa Ay, 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 amanecí en gozadera, no me voy a acostar Si mi mujer me llama no voy a contestar, en este momento nadie me lo va a dañar Ay, 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 amanecí en gozadera, no me voy a acostar Si mi mujer me llama no voy a contestar, en este momento nadie me lo va a dañar Vi un moquito borracho una vez que me picó, eso fue lo que mi abuela a mí una vez me lo explicó Me dio un humo brutal, me fui viral en titón, me puse en una destroza y el romo la destrozó Me mantengo bebiendo pa' que no me dé resaca, no cobro quince ni treinta y siempre ando con la paca La fábrica de romo estaba loco que yo naca, porque eso a mí me da fuerza como Popeye, yo estoy naca Traje ron, 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 pa' que mueva el pompón Traje ron, 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 pa' que mueva el pompón Ron, 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 pa' que mueva el pompón Trae tequila, trae champaña, trae cerveza, papá, pa la mesa Ay, 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 amanecí en gozadera, no me voy a acostar Si mi mujer me llama, no voy a contestar Este momento nadie me lo va a dañar Ay, 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 amanecí en gozadera, no me voy a acostar Si mi mujer me llama, no voy a contestar Este momento nadie me lo va a dañar Siempre un modo apionto y chillin' Pa' yo estar contento no hace falta un feeling, feeling Yo sé que te gusta el swing del negro del Congo Como somos hondas, no nos ahogamos en los hondos Pa' reconocer lo mío, siempre yo muerdo mi vaso Aunque yo no ande en problema, hay una tola por si acaso El orgullo mío más grande sabe que vengo de un barrio Ahora le estoy dándola y hasta los malos comentarios Traje ron, 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 pa' que mueva el pompón Traje ron, 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 pa' que mueva el pompón Ron, 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 pa' que mueva el pompón Trae tequila, trae champaña, trae cerveza, papá, pa la mesa Ay, 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 amanecí en gozadera, no me voy a acostar Si mi mujer me llama, no voy a contestar Este momento nadie me lo va a dañar Mosa, la para de este lado La para, la para KCOV Me quité de jengibre Una vaina bacana Hoy yo estoy en que me traje Hoy yo estoy en que me traje Hoy yo estoy en que me traje